Imaginen que Guayaquil se convierte en una ciudad global. Este proyecto será el motor que le permita comenzar un nuevo camino. Va a vincular todos los elementos existentes que Guayaquil celebra. El río, los manglares, su entorno. Y bombará vida otra vez a la ciudad. Esta es la oportunidad para transformar Guayaquil en una ciudad del futuro. Entretenida del futuro. 3